Japón, primer viaje académico, del 4 al 20 de junio de 2015. Las ciudades que visitaremos son Hiroshima, Osaka, Nara, Kioto, Tokio y Niko. El viaje cuenta con el apoyo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Mayores informes con Andrés Macías, docente e investigador en el CIPE.